Gracias, me presento en primer lugar para aquellos que no me conozcáis, soy Alejandro Muñoz, profesor del grado de CAFIT. En el día de hoy tenemos un seminario, una charla sobre jóvenes investigadores, son compañeros, amigos, antiguos alumnos que han pasado por nuestra casa, por el CAFIT de la universidad y que a día de hoy están desarrollando su carrera profesional y investigadora, a veces hilada con nosotros y a veces fuera del nido, fuera de la casa de esta casa. Aquí hay una mezcla un poco entre alumnos de tercero de mi asignatura de metodología de investigación, alumnos de cuarto y alumnos de primero y también algunos alumnos de otros grados. Así que bienvenidos a todos y también a profesores del grado que veo por ahí. Para más o menos estructurar y para que sepáis cómo se va a desarrollar todo, ellos van a presentar sus trabajos, sus experiencias, tanto profesionales como académicas durante su joven carrera investigadora. Y después vamos a tener un turno de debate, de preguntas, una especie de mesa redonda. Presento aquí a los compañeros, en primer lugar a Patricia Barón, alumna de CAFIT. Actualmente está haciendo su tesis doctoral aquí en la universidad con su tutora Esther Morencos y también está como preparadora física de la selección española de hockey femenino de etapas inferiores. De sub-21 puede ser o etapas inferiores. Después tenemos a su lado Julio Ceniza, alumno también de aquí de la universidad. Actualmente está en el centro de alto rendimiento dentro del laboratorio del centro de alto rendimiento llevando a los diferentes deportistas de allí del CAR de Madrid. También está haciendo su tesis doctoral, en este caso fuera de la universidad, pero siempre con apoyo y con sinergia de aquí de la misma. Y a su lado está Elías Martínez, Martín, también ex alumno aquí de la casa. También estuvo conmigo en la asignatura de metodología de la investigación. Algunos de sus trabajos lo tenéis en el aula virtual sobre el efecto de la cafeína y que actualmente está haciendo el máster de fuerza en la Universidad de Camilo José Cela. Así que sin más dilación, también hemos tenido ahí pequeños problemas con el audio. Vamos con la primera de las presentaciones, que será Patricia. Después le seguirá Elías y por último Julio Ceniza. Así que nada, un fuerte aplauso para Patricia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ale ha dicho que hay alumnos de primero, tercero de su asignatura, cuarto. Bueno, ayer charlando con Julio lo clasificaríamos de otra manera. Gente que necesita créditos, gente que ha venido porque le interesa, gente porque viene que es su asignatura. Pero bueno, lo más importante de todo es que estáis aquí para escucharnos hoy y que el mensaje que queremos que os llegue es que nosotros estábamos ahí en vuestro lugar. Así que espero que saquéis conclusiones buenas, seguro, de estaréis ratito con nosotros. Vale, esta soy yo. Esto pone en el cartel que soy graduada en CAFIT, doctoranda en CAFIT también y preparadora física, como os ha dicho Ale. Os voy a explicar, bueno, esto es, esta soy yo a nivel profesional, os voy a explicar un poco lo que yo considero que soy yo y él lo que me ha llevado a estar aquí. Vale. Esta bolita de aquí soy yo. Desde muy pequeña creo que como que me pregunto mucho el porqué de las cosas y me parecía algo bastante importante que deciros. Antes que nada, os voy a decir un poco spoiler de mi parte de la exposición y es que hablaré de ciencia, por supuesto, que es lo que a todos nos ha llevado a estar aquí hoy. Pero lo más importante es que quiero que os veáis reflejados en alguno de nosotros y que a mí me ha faltado a veces, cuando ha venido alguien a exponer a la universidad, el sentirme cerca, el sentir, jolín, puedo ser esa persona. Entonces, bueno, yo os lo quiero acercar no tanto como resultados de las investigaciones que hemos podido llevar cualquiera de los tres en nuestras ciencias de la actividad física y el deporte, sino acercaros a que cada uno de vosotros puede ser esta persona en unos años. Entonces, es lo que os quiero dejar bastante claro. Entonces, estará yo, me hago muchas preguntas por todo. He puesto ahí una foto con unas vacas porque este verano, os voy a contar una anécdota, estaba tomando la vista o echando asista en una hamaca en el campo y de repente me desperté con una vaca aquí al lado. Entonces, mi cabeza y mi cerebro, esta es la forma de pensar mi cerebro que tiene, que me pregunté, oye, ¿a qué velocidad corren las vacas y le puedo ganar en la carrera si me quiere atacar la vaca? Pues así estoy todo el día pensando. A lo mejor hay gente que tiene esta suerte de que esas preguntas que yo me hago por cosas súper cotidianas o por cosas un poco sin sentido o más por curiosidad, hay gente que se las plantea en el mundo de su ámbito laboral, que a veces también me pasa, también el ciclo menstrual y estas cosas, pero bueno, hay gente que tiene la suerte de que se lo plantea en su ámbito profesional y por eso tenemos muchos artículos que leer, muchas asignaturas que damos, muchísimas más que podría tener la carrera, pero hay que acortarla en cuatro años. Al final, las preguntas de la gente llevan al conocimiento. Entonces, mis preguntas de las vacas, de momento, me llevaron a saber que corren a 40 kilómetros, 60 kilómetros por hora algunas, lo cual salía de una lesión de una rodilla y ni en mis mejores sueños le he hecho la carrera a la vaca, la verdad. Bueno, para no enrollarme mucho, también me pregunto sobre la autonomía de un helicóptero y estas cosas, no sé, cosas súper frikis, que después os diré también cosas de ciencia y que os incumben más. A nivel un poco de qué hago en mi día a día, soy la preparadora física de la selección española de hockey sub-21, femenina, también llevo la preparación física o más bien ayudo a llevar la preparación física de dos jugadoras de World Padel Tour y hago la tesis. Yo creo que va en el orden de, sobre todo, ahí hago la tesis y luego lo demás. Tengo la suerte, luego os contaré, de tener una beca que ojalá alguno tenga acceso a ella algún día, de poder trabajar por y para la tesis, que seguro que Julio os dirá que es una gran suerte después. Vale, ¿cómo he llegado yo a ser esta persona y por qué estoy haciendo mi tesis? Pues yo era como vosotros, estaba en la universidad estudiando mi carrera. Al principio yo me metí a esta carrera porque yo quería ser profe de educación física en un cole o al menos era lo que me había motivado hasta llegar a estudiar esto, pero me di cuenta de que la investigación me gustaba. Se me ofreció, bueno, abría el laboratorio que ahora vosotros en vuestras clases lo utilizáis, pero antes no existía cuando yo estaba ahí y se abría el laboratorio y se abría esa parte de CAFID y me ofrecieron ser becaria y echar una mano en empezar todo el proceso. Entonces ahí empezó mi primer contacto con la ciencia. Me gustó bastante, lo pasé muy bien, las tomas de datos son largas, pero también son divertidas y conoces mucho a la gente y fue lo que al final me impulso un poquito más a seguir un poquito cada vez avanzando en este camino. Me gradué, uy, perdón, bueno, en el laboratorio al final se hacen tomas de datos y bueno, pues venía un aparato nuevo o sabía que cambiar el filtro de la respiración o lavarlo de las pruebas de esfuerzo. Bueno, haces de todo. Al final eres becario, no sé si alguno es becario, bueno, Arturo, no sé dónde está. Arturo, hacemos de todo, ¿vale? Y creo que es algo muy interesante y que si estáis a tiempo, los alumnos de primero sobre todo, a mí es algo que me llevó y me trajo muy buenas vivencias y experiencias, la verdad. participé en varias tomas de datos de propias tesis de profes que tenéis a día de hoy, otros que simplemente escribían artículos para publicar y que estaban haciendo sus investigaciones. Como toqué muchos palos en esas investigaciones, bueno, supe un poco, a lo mejor, por dónde quería tirar o a qué me interesaba más. Me gradué. Aquí estoy yo de graduada. Esta foto, los de cuarto, no sé si os la habéis hecho ya, pero os tocará. Hice mis prácticas con la que es mi directora ahora de tesis Esther Morencos en la selección española de hockey y hierba y realicé mi TFG sobre la influencia o más o menos comparar la carga externa e interna que estaban sufriendo las jugadoras, bueno, sufriendo no, pero tenían las jugadoras durante un campeonato del mundo, ¿vale? Para que más o menos, no quería entrar como mucho en detalle, pero así en líneas generales y si luego me queréis preguntar, era comparar los resultados que yo obtenía de unos GPS de los Wiimoo que tenéis a vuestra disposición en la universidad y compararlo con un cuestionario que ellas rellenan cada día de cómo han dormido, cómo se sienten de fatigadas, su dolor muscular, cómo se sienten, en qué estado anímico están. Entonces quería comparar a ver si estas dos cosas tenían algo que ver de ha dormido más, menos, la jugadora ha influido en su rendimiento, he obtenido otra cosa en el GPS de lo que se presupone que debería tener, se va acumulando. Entonces este fue mi trabajo de fin de grado que después presenté en un congreso. Después, cuando terminé la carrera, me ofrecieron una beca de investigador predoctoral, ¿vale?, en formación, aquí en la universidad. Os voy a poner, bueno, no sé, a mí me hubiese sido útil en su día el saber dónde encontrar estas becas, que por suerte me las dijeron. Y, bueno, he dejado ahí el QR, por si alguno lo quiere escanear, echarle un vistazo. Es una beca y es una buena oportunidad, la verdad, para... Saquen el móvil, por favor. Para aquel que quiera seguir por ese camino, que le atrega la investigación, hay becas para ello, hay que buscarlas. Esta es la de la universidad, es la que yo tengo, es lo único que os puedo echar una mano, y me parecía bastante interesante el que le echéis un vistazo y también, sobre todo, los que estáis más cercanos a terminar la carrera, veáis los requisitos y veáis qué podéis ir haciendo para estar ahí, ¿vale? Espero que os sea útil. Luego me podéis preguntar cualquier cosa también. Bueno, el máster. El máster para mí, a diferencia de lo que os dirán mis dos compañeros, fue un trámite. Yo lo hice de profesorado para algún día, sí, digo, oye, la tesis, no la acabo, no la acabo, tal. Me meto a ser profe en un instituto, que al final era lo que primeramente me trajo aquí. Lo hago y encima, obviamente, para hacer la tesis tienes que tener un máster oficial. Entonces dije, bueno, pues dos por uno. A día de hoy os diría que hubiese hecho un máster realmente que fuese más, con lo mío, que me diese más conocimiento para la tesis que hago a día de hoy. Pero en su momento la decisión era esta y ya está, a lo he hecho pecho. Entonces, bueno, el máster os recomiendo que si estáis a tiempo o los alumnos de cuarto que estáis pensando en qué queréis hacer el día de mañana o cuál es el siguiente pasito, escoged uno que os guste. Son muchas horas y, bueno, sobre todo que estéis a gusto con lo que cada día os van a enseñar en el máster. Y el máster finalmente me dio el paso a la tesis. Bueno, no me dio el paso a la tesis. Mi directora que está ahí sentadita escuchando, Esther Morencos, siempre me ha acompañado. Y me dijo, oye, Patri, ¿te interesa hacer la tesis? Este es el tema de investigación que a mí me gustaría que fuésemos juntas de la mano en investigar. Y entonces, bueno, yo dije, ¿por qué no? A mí me había gustado la investigación. Había estado con ella también en las prácticas, en el TFG. Entonces dije, bueno, me apetece bastante. Me apetece también estar acompañada en ese momento y durante este proceso por ella. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Bueno, mi tesis es, sobre todo, bueno, es del ciclo menstrual y pretende describir el perfil hormonal durante las diferentes fases y qué efectos tiene esto en el deportista, no, en la deportista, ¿vale? Os voy a contar un poco. Bueno, lo primero de todo es que si alguien quiere hacer aquí la tesis doctoral, creo que para los alumnos de primero, cuando salgáis, a lo mejor ya hay un programa especial para ciencias de actividad física y el deporte, pero a día de hoy el doctorado al que tenemos medio acceso aquí es biotecnología, medicina y ciencias biosanitarias. Yo, por suerte, como estaba haciendo las investigaciones en ciclo menstrual, tiene bastante que ver, pero, bueno, por su parte, Julio, que a lo mejor sí que quería hacer en casa, bueno, para nosotros esto es casa, perdón, pero que quería hacer aquí su tesis, pues a lo mejor no ha podido por la temática. Entonces, esta es la temática que hay a día de hoy, junto con Humanidades aquí en la universidad, para hacer el doctorado. Yo, por suerte, me he podido quedar con la línea de investigación que llevo. Y, bueno, pues como os he dicho, intentamos describir cómo es un ciclo menstrual de nuestras deportistas españolas. Al principio de la tesis nos planteamos hacer este descriptivo y ver también, sobre todo, si tiene o no tiene influencia en las lesiones y en el momento que se iban a lesionar las, que se lesionaban las deportistas. Pero, bueno, vino nuestra querida pandemia y la toma de datos, pues tuvo que dar un poco de giro y volver a encaminar la tesis por otro lado. Esto os pasará en vuestros trabajos de investigación, seguro, una y mil veces, y es lo mejor. O sea, a quien no le pase algo raro está pasando ahí. Hay que darle muchas vueltas hasta el final y llegar al sitio donde quieres. La tesis son tres artículos mínimo que tienes que publicar, más o menos los míos, para que os hagáis una idea. O sea, pues el primero era con los datos de dos TFGs de alumnos de cuarto. Intentamos ver esta primera parte como en una muestra muy reducida de jugadoras de fútbol profesional. Intentar hacer este descriptivo del ciclo menstrual, sus percepciones, cómo se estaban sintiendo en cada momento del ciclo. Y ahí sí que pudimos incluir esa pequeña parte de lesiones porque todavía no nos habíamos confinado. Pero, claro, la muestra es tan pequeña que al final para una tesis se tiene que descartar y volverla a dar otra vuelta. Después, durante el confinamiento, hicimos un cuestionario. Ya lo abrimos no solo a futbolistas de élite, sino que buscábamos una muestra de deportistas españolas en las que ya luego filtrábamos por la calidad o en qué liga jugaban o competían o qué tipo de muestra era. Y esto sí que obtuvimos como mil respuestas más o menos de deportistas en las que nos han ayudado a entender mucho más cómo es un ciclo, cómo perciben las mujeres qué es su ciclo, cuáles son los síntomas que prevalecen, cuáles no, hablan. También para mí es muy importante o para nosotras es muy importante en la investigación el saber situar el cómo estamos a nivel educación de este tema y darte cuenta de que al final se habla mucho menos de lo que se debería hablar. Es algo que nos pasa, les pasa a nuestras deportistas, muchos de vosotros seréis preparadores físicos y es algo a tener muy en cuenta y que creo que hay que eliminar muchas barreras, sobre todo de comunicación porque mira, hoy justo hemos tenido una reunión de tesis y me he remontado a buscar el dato que necesitaba para discutir una cosa en la discusión de cuánto porcentaje me respondió en el cuestionario que sí habla con alguien del staff, no con el entrenador, no con el prepa, solo hablar sí o no con alguien. Y sale un 48%. Para mí un 48% se me antoja poco cuando es una cosa que le pasa al 100%. Entonces, bueno, son cosas que hay que ir un poco mejorando y educándonos y bueno, es vuestro turno que todavía estáis a tiempo, educarnos para el día de mañana este 48%, ojalá vuelva aquí y os diga chicos, lo hemos subido, lo hemos conseguido. Entonces, bueno, con ese cuestionario conseguimos eso, entre otras cosas, estos porcentajes, estos números e intentar situarnos a nivel nacional en cómo estamos en cuanto a ciclo menstrual. Después también, el tercer artículo, antes de la pandemia, recogimos muestras de saliva durante los cuatro, bueno, un ciclo menstrual, durante un mes estuvimos en cuatro momentos, cuatro fases, cada semana íbamos una vez a medir y a coger una muestra de saliva. Hacíamos esto para intentar describir las seis hormonas principales del ciclo menstrual, cómo fluctuaban a medida que iban pasando los días y las fases de este ciclo. Para intentar dibujar, porque sí que se sabe más o menos, bueno, no más o menos, se sabe cómo son las hormonas y cómo van fluctuando en un ciclo normal, pero pues para ver o entender cómo es el de las futbolistas que practican deporte en este país. Y el último artículo, y acabo, el último artículo, lo que pretendemos es, bueno, en vez de cuatro momentos o en cuatro fases, hemos dividido el ciclo menstrual en tres fases y en cada una de ellas también se estaba midiendo, bueno, la implicación de la fuerza con unos protocolos y demás, unas repeticiones, una carga, para ver si implica o no implica su momento en el que están del ciclo menstrual o en qué fase están en su rendimiento o en su condición física en ese momento. Porque una cosa es, o para mí, lo que saco en claro de la tesis es que una cosa saldrá de lo que yo obtenga, de los resultados objetivos de las hormonas, de qué me dicen los números, y otra cosa es lo que yo obtenga seguramente de los cuestionarios, que es lo que ellas perciben. Entonces, bueno, con esto y un poco así en general, os vengo, le dije a Ale, ¿qué les cuento que no sepan? Yo no tuve la suerte y os digo de verdad que creo que ahora la asignatura de metodología de la investigación está muy bien planteada. Yo no tuve tanta suerte, entonces, bueno, vas avanzando con las investigaciones y vas aprendiendo cosas. Y quizás a mí esta herramienta que me enseñó Esther, o igual os es útil o igual, ¿no? Pero bueno, a mí, mira, antes hablando con Julio también me ha dicho, Jolín, me lo ha enseñado a mí, esto es lo que voy a enseñar, tal, y digo, es que lo tenemos igual. También hemos tenido igual a Esther y nos lo ha enseñado. Pero esto es algo que a mí me hubiese gustado aprender mucho antes, mucho antes que en un TFG de cuarto. Entonces, es mi herramienta útil o lo que yo quiero que os llevéis de mí como consejo en el día de hoy. Y este es nuestro Excel, que trabajamos sobre él cada día. Cuando encontramos un artículo para leer, nos lo añadimos aquí, ponemos el autor, el año, y después lo vamos leyendo y lo vamos desglosando. Esta es la forma en la que yo, cuando estoy en la discusión de mi tesis y tengo que hablar sobre el párrafo de comunicación o de cómo se comunican las jugadoras acerca de su ciclo menstrual, me vengo al Excel, me voy al apartado de comunicación y entonces busco cuáles son los artículos y luego cuál es el título del artículo, la población, o sea, al final es como me interesa buscar este dato en específico. ¿Tengo algún artículo que haya leído? Es que a lo mejor son artículos durante toda la tesis que hace cinco meses que has leído y no lo lees cada día. Entonces, es una herramienta bastante útil que os aconsejo para vuestros trabajos de investigación y futuros trabajos de fin de grado que tengáis en cuenta. Y después, para terminar, me gustaría deciros que no se nos olvide esta imagen, que es para qué hacemos todo lo que hacemos o para qué investigamos. Al final, creo que hay una ventana bastante grande entre nuestro trabajo como investigadores, como vuestro trabajo como investigadores en vuestros trabajos, en vuestros trabajos de fin de grado, y lo que a lo mejor una charla con vuestros padres cenando, como a veces se me complica el de explicarles, no, es que mira, estos son los resultados, es que no, vamos a hacerlo mucho más fácil. Al final, sí, hacemos ciencia para que otros la lean y otros de nuestro ámbito también sepan y sepan qué hemos obtenido de esos resultados. Pero, sobre todo, la ciencia intenta explicar preguntas del día a día, que son mucho más tangibles o mucho más cercanas a este tipo de situaciones. Alguien que está interesado, que tiene preguntas y que, a lo mejor, tenemos que ser mucho más cercanos a ese momento. No sé a quién nos da Jorge Gutiérrez-Cellín, pero bueno, tiene un proyecto muy bonito y que seguro que lo está haciendo con mucha ilusión y está intentando romper esta barrera, que es ciencia y el día a día de la gente, intentar llegar y acercar las cosas un poquito más. Entonces, para mí, esta imagen es importante y cuando no encontréis como motivación para vuestros trabajos o demás, a mí me sirve. A mí me sirve, va, estamos haciendo esto para resolver preguntas y para que el día de mañana una niña de 16 años que está con su ciclo menstrual no tenga problema en comunicarse porque su entrenador, de repente, ha leído un artículo en una revista, no científico como tal, puro, sino recomendaciones para entrenadores, alguien que ha dado el paso entre mi publicación y esa niña. Y, a lo mejor, el entrenador se ha enterado de que, ah, mira, pues le puedo hacer estas preguntas o acercarme de esta manera para hablarles de su ciclo menstrual o que me puedan contar. Claro, ese es el paso para mí, que es lo bonito, al final, encontrar esta manera de llegar a la gente. Y este es mi correo electrónico de aquí de la universidad, cualquiera que después de la ronda de preguntas se quiera acercar, me quiera escribir, oye, Patria, me interesa muchísimo tu investigación, o, oye, me puedes ayudar, yo encantada, os lo podéis apuntar y cuando queráis me podéis escribir. ¿Vale? Así que, nada, muchas gracias a todos. Julio, ¿te vas a estar aquí? ¿Vas tú, Elías? Vale, muy bien, seguimos con este caso con Elías y después, por último, terminaremos con Julio. Quedaros con todas esas reflexiones, opiniones, ideas y después, para la ronda de preguntas, intentar poderlas plasmar, en este caso a los ponentes, antiguos alumnos de aquí, de la casa. Bueno, cuando me digas, Ale. Buenas tardes, bueno, buenos días a todos, que todavía intuyo que no hemos comido. Bueno, me presento, bueno, Ale me ha presentado de una manera muy, muy breve. Yo me llamo Elías, soy alumno recién egresado de la carrera. No hace ni medio año que yo estaba ahí sentado, así que yo conozco muy bien lo que es estar ahí y para mí, la verdad que me hace bastante ilusión el poder estar en este lado de la película. Os voy a presentar un poco, pues, quién es este tío que tenéis delante. Como ya sabréis, hay un villano de Batman que se llama Harvey dos caras, pues bueno, yo voy a presentar no mis dos, sino mis tres caras, que definen un poco mi estilo de vida, a qué me dedico y qué objetivos tengo al largo plazo. Vamos a ir a la primera de todo, a la faceta académica. Como bien he mencionado, soy alumno recién egresado de la universidad. Entré aquí en 2018, en septiembre, y me fui en mayo de este año. Estudié aquí el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y en cuarto, pues, ahora tenemos itinerarios para elegir y yo cursé el itinerario de salud. Ahora, ¿a qué me dedico? Pues, he empezado a estudiar un máster en la Universidad Camilo José Cela, concretamente el máster en entrenamiento de fuerza y rendimiento neuromuscular. Es un máster de carácter oficial, porque mi objetivo se encuentra a largo plazo dedicarme a la docencia universitaria y para poder hacer un estudio de doctorado, pues, debo de pasar por un máster oficial. Luego tengo aquí otra de mis facetas, que le dedico mucho tiempo en mi vida, y es que yo compito. Yo me dedico al powerlifting, es un deporte de fuerza. Le dedico muchas horas en mi día a día. Tengo entrenador, tengo nutricionista, le dedico tiempo. Llevo compitiendo ya tres años. De hecho, mañana se cumplen tres años de mi debut en esta disciplina. Y esto es algo que me encanta, porque lo relaciono mucho con mis estudios académicos. De aquí saco un montón de información, que luego dejo y comparo, analizo con lo que estudio, y viceversa. Así que es un poco un trabajo integral. Y luego, esta es mi otra faceta, la de entrenador. Yo me dedico a entrenar a gente, principalmente a gente que tiene objetivos de fuerza. Ya sean atletas de powerlifting, gente que se dedique a la hipertrofia. Y estas son un poco mis tres caras, y veremos cómo se juntan entre ellas y cómo crean un entramado bastante interesante. Aquí, como os he mencionado, esta ha sido mi trayectoria académica. Hice el CAFID, el máster, futuro, quién sabe si doctorado. Espero que sí. La fase más de experiencia, ¿no? La experiencia también es muy importante. Aquí hemos venido aquí a hablar de ciencia, pero también la experiencia es muy importante. La ciencia nos ayuda a cortar un poquito ese camino, porque si no hay nada publicado de algún tema en específico, nos va a tocar rompernos la cabeza, ya sea en el gimnasio, en el campo de fútbol, a tomar datos, y vamos a dar mucho más que si leemos algo y ya decimos, oye, esto se ha visto que funciona, vamos a aplicarlo y vamos a mejorarlo. Así que en ese sentido, nos va a ahorrar bastante. Gente que ha entrenado powerlifting, gente que se dedica a la hipertrofia, gente que se dedica a la fuerza, no la fuerza rápida como le gusta a Julio, a mí me gusta la fuerza lenta, barras, discos, mancuernas, bajas velocidades de ejecución, eso es lo que a mí me gusta. Y ahora voy a comentar un poquito sobre mi trayectoria en el mundillo de la ciencia. Pues bueno, todo empieza por mero friquismo y curiosidad. Yo antes me dedicaba a jugar al balonmano, he jugado 10 años de mi vida, de mis 23, al balonmano, y pues como bien sabéis, es un deporte que implica bastante contacto físico, muchas demandas de fuerza, aceleración, mover grandes cargas y jugadores muy, muy pesados. Y por aquel entonces, yo era cadete, esto era el año 2013. Era cadete y pues ya empezamos a trabajar con un preparador físico, hacíamos trabajo de fuerza en un gimnasio, y pues a mí me picó mucho el gusanillo, ¿no? Hacíamos pre de banca, a mí me acordaba, y decía, joder, esto me gusta mucho, voy a investigar un poco sobre ello. Por aquel entonces, alguien al que no conocéis nadie seguro, el señor David Marchante, Power Explosive, seguro que de aquí nadie le conoce, pues ya empezaba él sus andanzas en el mundo de las redes, y yo le veía a él, aprendí un montón de él, y de hecho, pues en mi cabeza en un futuro, yo decía, joder, me gustaría ser como este tío, pues de algo que sabe, que le gusta tanto, pues saber un montón. Y pues ahí empezó un poco mi andanza. Yo investigaba sobre, pues, qué podía hacer, cómo hacer la técnica mejor de los ejercicios, que incluso qué repeticiones eran mejores para en función de qué quería mejorar, un poco yo ahí, pues ese proceso de investigación. Obviamente de aquella manera, porque tenía 14, 15 años, no sabía buscar en base de datos ni nada, buscaba en blogs, en revistas, foros, pero oye, ya no deja de ser una búsqueda en un proceso de búsqueda que posteriormente, pues, aplicaremos en motores de búsqueda que verdaderamente son buenos. Empecé la carrera en el año 2018, y pues yo ya leí a mis estudios, aquí uno que me gustaba mucho, de hipertrofia, que por cierto, este lo publico en EcoBaz, Batman Science, que seguramente le seguiréis en redes, de hecho, incluso ha venido aquí a la universidad a hablar. Y algo para aprender, que yo decía, quiero aprender mucho más sobre estudios. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a aprovechar las facilidades que me da la universidad y de paso colaboro, y pues algo que os recomiendo encarecidamente, sobre todo los que estéis en primero, porque yo empecé en primero, es participar en estudios. Yo a lo largo de mi estancia en estos cuatro años, he participado en un buen número de estudios que han hecho aquí en el laboratorio, por tanto profesores o trabajos de fin de grado de otros compañeros, y no deja de ser un favor a la ciencia, sino que también te haces un favor a ti mismo y a tus compañeros, porque ya lo veréis, nosotros nos encanta pedir muestras para los TFGs, para las investigaciones, pero luego también nos lo van a pedir a nosotros. Así que en ese sentido, por favor, devolved siempre la moneda a vuestro compañero, porque nunca sabréis cuándo necesitaréis ayuda. Un día por mí, mañana por ti. Este de aquí, esto es en 2019, yo estaba en primero de carrera, y fue un estudio en el que querían ver cómo funcione. Esto que tenéis aquí es una máquina de insonercial, es una polea cónica. Estas máquinas funcionan, tú la fuerza que ejerces hacia arriba, te devuelven la misma hacia debajo. Y estamos aquí, pues creo que si no me equivoco, era sobre cómo afectaba el empleo de este tipo de dispositivos, pues al porcentaje de riesgo lesional, etcétera, etcétera. Ese fue el primer estudio en el que participé. Luego, posteriormente, en ese mismo año, participé en otros sobre ritmos circadianos y cómo afectaban estos al rendimiento. Es decir, que fue un poco sacrificado, porque había tomas de datos que eran un poco a deshora. Pues, por ejemplo, había días que tenía que estar aquí a las 7 de la mañana, y te tenías que levantar una hora y media antes, venir a la universidad y todo. O sea, como veis, es algo sacrificado, que también mola porque te dan créditos. Pero el aprendizaje que se lleva uno, el ver de verdad cómo es el proceso científico es muy importante. O sea, yo de verdad, ya os lo he dicho, animaros a participar en estudios. No solo vais a colaborar con la ciencia, sino que vais a aprender un montón, y luego cuando vosotros vais a realizar una toma de datos, una investigación, vais a tener mucho terreno ganado, porque no hay nada como estar dentro para de verdad ver cómo funciona algo. Luego también os voy a contar otra, una anécdota que me sucedió, y es aquí con el zumo de remolacha. Esto fue al año siguiente, en 2020, pues Ale, Millán, me engañaron para participar en un estudio sobre la influencia de este suplemento en el rendimiento de fuerza, y fatal. O sea, solo os digo que tuve que dejarlo porque no me llevaba muy bien con esta sustancia, y los vómitos eran increíbles. O sea, tuve que dejarlo. Y esto también os va a pasar. Os puede pasar que hagáis algún tipo de intervención, deis alguna sustancia, y no a todo el mundo le sienta bien. Así que esto lo podéis encontrar o puede pasar a vosotros. Y como veis, no es solo todo lo que reluce. La ciencia también es esto. Y hay una frase que me encanta, que es, no hay bata sin antes ser rata. O sea, lo que es un poco comentado, es muy importante que participéis, es muy importante que veáis cómo funciona todo, para luego que de verdad lleguéis a algo más lejano. A ver, por fin. Por el más técnico del directo. Aquí está. Y bueno, esto fue sobre todo primero o segundo de carrera, y ahora llegamos a una etapa en la que muchos de vosotros estaréis aquí. Que es tercero con la querida asignatura de metodología de la investigación. Antes de nada os quiero decir que por favor aprovechéis a muerte esta asignatura, porque os va a facilitar la vida lo que no está escrito. Es muy interesante, está muy bien planteada, y solo os digo una cosa. Yo en mi máster recién he empezado, tengo dos asignaturas específicas de investigación, y una de ellas, literalmente, todo lo que he visto con Ale en clase, lo estoy viendo ahora. A mí me están explicando ahora cómo se utiliza este famoso gestor, Mendeley, me están explicando motores de búsqueda diferentes, como eso, Pumet, Scopus, un montón de plataformas donde buscar estudios. Al fin y al cabo, todo lo que es la metodología de investigación la estoy viendo yo ahora en un máster. Así que si ahora hacéis los deberes, a la hora de que en un futuro hagáis otra formación que tenga ese carácter, vais a ir con los deberes hechos, y os va a facilitar un montón la vida. Y además queda muy bueno estar en clase y ayudar a tus compañeros de, eh, tío, que yo ya sé cómo funciona esto. Así que, por favor, prestad atención. Hemos visto Mendeley, hemos visto el querido Hamobi, que son herramientas que yo personalmente empleo y he empleado, por ejemplo, en mi trabajo de fin de grado. Por lo que, por favor, sacales partido, dadle uso, porque es que se utilizan un montón. Y aquí tenéis el que fue mi trabajo final de la asignatura. Mis compañeras no están aquí, pero me acuerdo de ellas, me ayudaron un montón. Y el trabajo fue el siguiente, efectos de una ingesta de 3 miligramos de cafeína en el rendimiento de pérdida de banca en sujetos con al menos un año de entrenamiento, con al menos un año de experiencia en el entrenamiento de fuerza. Una prueba controlada, aleatorizada y a doble ciego. Pues aquí, para escoger mi temática, me fui a lo sencillo. ¿Qué me gusta? ¿Qué utilizo mucho en mi día a día y con la gente a la que entreno? Una parte que me gusta, el entrenamiento de fuerza, concretamente cogí el pérdida de banca. Es un ejercicio relativamente sencillo de ejecutar. Se puede medir muy, muy bien. Casi todo el mundo está súper familiarizado. De hecho, es el ejercicio que más se realiza en todos los gimnasios del mundo. Y luego la cafeína. La cafeína, la conocería, es una sustancia ergogénica, que mejora el rendimiento. Y yo ya he llevado utilizándola desde el año 2018 que empecé a entrenar fuerza. Igual ahí yo me ponía a leer en blogs o lo que sea como se usaba, que lo mismo me podría haber dado un chungo a la patata por no haber sabido buscar ningún tipo de evidencia científica correcta. Pero bueno, la experiencia ahí me enseñó muchísimo. Y pues eso, quise medir diferentes parámetros de rendimiento y ver cómo afectaba esa dosis al propio rendimiento como tal. Utilizar la aplicación de MyLift, luego un cuestionario para ver RPE, etcétera, etcétera. Metodológicamente fue sencillo porque es un trabajo que es principalmente para que apliquéis y trasteéis, que deis esos primeros pasos con el mundillo de las tomas de datos, etcétera, etcétera, la estadística. Y está muy, muy bien. Así que tomároslo en serio. Sobre todo también divertiros mucho porque os vais a divertir un montón con el, sobre todo si hacéis tomas de datos en el propio campo de trabajo, pues iros al campo de fútbol con las células o las plataformas de salto. Eso es súper divertido y se aprende un montón. Y además os va a servir ya de familiarización con ese futuro, con ese equipamiento. Si luego en vuestro trabajo de fin de grado, un año después, queréis hacerlo. Acabo de mencionar el trabajo de fin de grado, los que estéis en tercero. Parece que suena lejos, pero parpa de ahí si ibais a estar ahí. Así que prestad atención. Y luego ya pues pasamos al TFG, a mi trabajo de fin de grado. Aquí tenéis el título. ¿Qué hice? Pues cogí un modelo de estudio que había realizado previamente en el trabajo de investigación, pero lo mejoré. Lo volví un poquito, según las correcciones también que me dio Ale, pues busqué llevarlo un poco más, que diera ese salto de calidad de ser un trabajo de fin de grado, esto de ser un trabajo final de asignatura a un trabajo de fin de grado. Cambié la dosis, cambié un poquito la metodología, también cambié la muestra, seleccioné una muestra que fuera un poquito mucho más de calidad. Y aquí el objetivo era prácticamente el mismo. Observar, analizar y comparar los efectos sobre el rendimiento que tiene una dosis de cafeína de 100 miliados por kilo y compararla también con el placebo. Y partíamos de una hipótesis de que una dosis de 100 miliados por kilo de cafeína iba a mejorar el rendimiento en el entrenamiento de fuerza. Muy importante esto que tengo aquí puestos, objetivos e hipótesis. Es muy importante y vital que los destaquéis. Y objetivos siempre en infinitivo. Y luego la hipótesis. ¿Qué creemos que va a pasar? ¿De qué premisa partimos? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Tenéis que definirlo muy, muy claro. Luego aquí, esta diapositiva es íntegra de mi defensa del TFG. Así que quizá os puede interesar. Aquí os cuento la metodología que llevé en este trabajo. Pues aquí cogí a 10 sujetos. Tenían al menos un año de entrenamiento de fuerza. Pero como veis la experiencia total, la media, era un poquito superior. O sea, perfectamente podría haber cogido dos y tres años. Dos años y pico, sobre todo. Aquí tenéis los descriptivos de la muestra, su estatura, su masa corporal. Luego también las deviaciones estándar. Muy importantes que las pongáis porque si no el examen de metodología de la investigación os quitarán muchos puntos. Luego los criterios de selección que escogí una muestra que eran todos hombres y al menos tené un año de experiencia en el entrenamiento de fuerza. Fue un estudio a doble ciego. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto los sujetos como yo no sabíamos qué estábamos dando si placebo o cafeína. Yo tenía una tercera mano que con una aplicación 1 o 2, según el número que saliera, era placebo o cafeína. A mí me daban unas bolsitas y yo me aseguraba de dárselas a los sujetos con el siguiente protocolo. 60 minutos antes, ingeniamos la pastilla, bien y garantizamos una correcta hidratación. Los sujetos bebían medio litro de agua previo a la toma de datos. Realizamos el protocolo de entrenamiento que era de tres series son una repetición al 80% del 1RM estimado. Para ello utilicé la aplicación de MyLift. Muy, muy útil y muy barata y accesible. Ahora ha cambiado un poco el formato. Va por suscripción pero yo os la recomiendo un montón. Os va a ahorrar mucho dinero porque un encoder es caro. Sí es cierto que no es un elemento que esté científicamente validado pero para este tipo de trabajos es una herramienta muy a tener en cuenta. Luego ya pues si aquí quisiéramos publicar un estudio ya deberíamos coger un encoder. Calculamos el 1RM diario con un test incremental, obteníamos una carga, calculamos el 80% del 1RM y realizamos el protocolo de entrenamiento. ¿Qué variables quería analizar? Velocidad de la barra dividida en 3, velocidad media, velocidad máxima y velocidad mínima alcanzada. Luego el esfuerzo percibido, RPE, carga levantada en kilos. Esto a nivel de rendimiento. Y luego pues también quise analizar qué efectos secundarios había derivados de la ingesta de cafeína porque por supuesto los hay. Y luego en cuanto a la estadística ¿qué utilicé? pues utilicé un T-test muestras relacionadas y seleccioné como valor estadístico P menor o igual a 0,05 y luego para ver las frecuencias de efectos secundarios cuánto se daban pues un chi cuadro con n outcomes. Aquí un poquito los resultados. Pues la cafeína funcionó por supuesto mejoraron todos los parámetros todos los factores de rendimiento que analicé la velocidad de la carga del RPE pero todo tiene un precio. como veis aquí en efectos secundarios el tema del nerviosismo la hiper excitabilidad estuvo un poquito un poquito elevada ¿esto qué nos quiere decir? Pues que esta dosis quizá para lo que es protocolos de entrenamiento como tal no es que sea muy adecuada quizá es un poco más elevada quizá a lo mejor para un contexto competitivo que es solo una una vez por semana puede caber pero si para vuestro día a día para vuestro entrenamiento yo recomiendo entrenar con dosis menores porque también también he de decir que la tolerancia a los efectos secundarios es muy individual de ahí que es muy importante que recojáis vuestros datos y que a partir de ahí apliquéis y ahora pues ¿qué me depara el futuro? pues el TFM ¿alguien sabe de qué va a ser el TFM? pues no ni yo lo sé yo estoy así literalmente todas las tardes en mi casa tengo ciertas líneas tengo ciertas ideas obviamente pues hay que cotejarlas también con las líneas de investigación que nos ofrezcan los tutores pero principalmente van a ir pues sobre diferentes protocolos quizá de entrenamiento aplicados al entrenamiento de fuerza o validación de quizá comparar MyLift con un encoder y hacer un estudio de validación ni yo lo sé así que si me traen en otro momento aquí a hablaros quizá tenga una diapositiva hablando sobre mi trabajo de final de máster y ahora aquí algo que pues he hablado mucho sobre números como que he visto que no he visto ahora vamos a verlo como vamos a bajarnoslo de la nube y lo vamos a traer aquí a la tierra ¿cómo aplico yo el método científico? pues quiero deciros lo primero de todo que es algo que inconscientemente seguramente hagáis de una manera u otra pues principalmente lo aplico de la siguiente manera recogía datos y posterior análisis y comparación de estos yo por ejemplo con mis con la gente a la que yo entreno pues recojo muchos datos suyos entre ellos les planteo diferentes sistemas de entrenamiento ver cómo responden a unos pero cómo responden a otros es muy interesante comparar porque os vais a dar cuenta de que no a todo el mundo le funciona lo mismo y esto es muy importante dentro del proceso de entrenamiento por ejemplo la selección de ejercicios no a todo el mundo le vale una variante X de un movimiento de competición quizá la siguiente día con pausa no es para ti pero quizá para ti sí lo es quizá a lo mejor a ti un un peso muerto con déficit te produce una mayor transferencia a tu peso muerto de competición y así probar probar y probar hay una gran pega y es que yo en mi línea en la que estudio entrenamiento pues muy epogolict y muy súper específica específica de fuerza ya con gente que está familiarizada con el entrenamiento es la cantidad de literatura científica que hay hay muy poca y gran parte de la que hay pues no es que sea muy aplicable principalmente por el tema de los sujetos a los sujetos se les considera que siempre avanzados en los estudios por el tiempo pero lo que yo me he dado cuenta es que lo que marca que un sujeto sea intermedio principiante o avanzado es como de fácil o difícil le resulta mejorar cuanto más fácil te sea mejorar serás más intermedio y viceversa cuanto más difícil te sea mejorar serás considerado avanzado jugamos en ese espectro ¿qué pasa? que muchos sujetos que en estudios se incluyen como avanzados realmente no lo son y son entre principiantes e intermedios ¿eso qué quiere decir? que casi con cualquier protocolo de entrenamiento que les pongas van a mejorar así que eso es uno de los principales problemas con los que yo me encuentro ya sea a la hora de referenciar mi trabajo fin de máster o por dónde tirar luego también ver quién responde a volúmenes y intensidades diferentes y 10 respuestas diferentes estímulos de entrenamiento o sea al fin y al cabo es pauto veo recojo datos pauto otra cosa recojo datos comparo y analizo parece muy simple parece que es algo más sencillo que una piedra pero esto no deja de aplicar el método científico como tal y es súper efectivo de cara a optimizar el entrenamiento y luego también la otra aplicación que realizo es pues aplicar protocolos que ya están estudiados y avalados por la literatura y ver su respuesta porque nos vamos a llevar sorpresas ingesta de cafeína entre 3 y 6 miligramos por kilo sabemos que funciona pero no siempre funciona en todo el mundo por ejemplo 6 miligramos yo he visto en mi TFG que funciona pero también hemos visto que hay un precio grande a pagar que es el de quizá tener unos efectos secundarios sumamente elevados debemos individualizar un montón debemos ver que le funciona a cada persona y es un poco llevarnos de esas generalidades que sale de un estudio a la individualización máxima igual el REAR 3-1 aquí no lo voy a discutir este sí que funciona al 100% así que aplicarlo de cara a maximizar vuestras ganancias de hipertrofia el entrenamiento basado en velocidad hay mucha controversia aquí a mí por ejemplo yo me he dado cuenta de que no me trae buenos resultados y luego pues por estrategias de tuppering en competición de powerlifting aquí hay igual un montón unos dicen que sí otros dicen que no yo por lo que he visto es súper individual llevaros por favor de lo general a lo específico a lo que le va a funcionar a la gente que entrenáis pero siempre con la ciencia como camino y ya para finalizar mi reflexión que es la siguiente la ciencia es súper necesaria es vital va a ser lo que evitemos va a ser lo que va a evitar que andemos dando palos de ciego nos va a ahorrar un montón de tiempo y de quebraderos de cabeza la ciencia no es intangible y lejana para nada la ciencia está en vuestro día a día solamente la apliquéis de manera inconsciente analizar según lo que os he dicho porque os vais a dar cuenta de que hacéis ciencia sin querer podéis hacer ciencia cualquiera de vosotros de aquí puede no es nada que esté al alcance de alienígenas de cyborgs ni nada cualquiera puede y finalmente queda mucho por investigar para los que digan que todo está inventado que todo está ya listo desconfiad queda un montón por investigar se pueden sacar todavía un montón de conclusiones que no hay y ahora es vuestro turno coged los trastos iros a medir y a comparar ha sido un placer estar aquí muchas gracias por supuesto deciros que ahora cuando terminen las preguntas quien quiera venir a consultarme lo que sea estoy completamente abierto y muchas gracias por escucharme muy bien muchas gracias elías vamos con con julio y como siempre os digo iros quedando con pequeñas anotaciones tips consejos para después en la ronda de preguntas pues que sea ágil y sabéis a dónde apuntar vamos con julio ceniza muchas gracias bueno antes de empezar me hacéis un favor vale movéis así un poco los brazos así a los lados para el que está cerquita vuestro que espabile que viene la última espero que no sea la más la más rollo aunque seguro que sí pero bueno voy a intentar hacerlo de la forma más ágil posible vale bueno pues como ya han explicado mis compañeros yo no me voy a meter mucho a hablar sobre metodología ciencia resultados y demás creo que habéis tenido dos insuficientes una de las cosas que me comentaba Ale cuando preparamos la presentación era qué comentamos cuál es el índice que vamos a seguir en la presentación pues bueno todas estas preguntas eran un poco lo que comentaba yo voy a intentar hacerlo de forma amena os voy a intentar contar como un cuento desde el pupitre hasta ahora vale y lo que sí que os voy a pedir es de vez en cuando como me gusta que estéis activos que no sea un tostón que de vez en cuando levantéis la mano con alguna pregunta vale alguien me ha entendido puede levantar la mano el que me haya entendido por favor un poquito más alto venga guay estamos activos vale pues este es el rollo vale entonces importante yo sé que ya hay alumnos de estos grados voy a intentar hacerlo de la forma más simple posible pero lo que sí por lo menos yo estudié una ciencia vale y como ciencia tenemos que tener claro que es un medio para resolver una realidad concreta entonces independientemente de que os dediquéis a la investigación al doctorado o de finalmente hagáis profesorado o cualquier otra rama que tiene ciencias del deporte lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que la ciencia me va a ayudar a resolver problemas de mi día a día vale entonces partiendo de esta base bueno yo hice mi Tfg como mis compañeros aquí lo que tuve la suerte de sumergirme en un proyecto de investigación con un antiguo profesor de la universidad Luis Berlanga y bueno me tutorizó Esther Morencos que también está por aquí y bueno básicamente intentamos estudiar lo que fue mi trabajo fin de grado pues diferentes variables para analizar la fatiga en entrenamiento de fuerza en el PressBanca no os aburro más y paso directamente con el Tfm Tfm lo hice en la universidad autónoma en un máster oficial discutible sobre lo que ha dicho Patri de si fue mis mejores elecciones pero bueno me dieron una base sobre investigación rendimiento y me pude volver a meter en otro estudio de investigación en otro proyecto con el mismo grupo y de aquí saqué mi trabajo final de máster que en este caso pues comparábamos o intentábamos hacer una reflexión sobre dos estrategias de recuperación distintas una en protocolo pasivo directamente sentado en el banco y otra en protocolo activo bien movilizando una carga como recuperación activa tampoco os aburro más y bueno actualmente realizo mi tesis doctoral tratando de definir población militar el tactical athlete y lo desarrollo en cuerpos operativos especiales que luego si tengo tiempo pues os cuento un poquito algunos pinitos de investigación que soy amateur comparado con los profesores que tenéis por aquí pues bueno he podido presentar en el congreso internacional de Granada una comunicación oral exponiendo estos efectos de la recuperación pasiva y activa en mujeres y parte de lo que realizo en mi actividad laboral o profesional con el grupo de la unidad de control de rendimiento pues unos valores normativos sobre la flexo-extensión de hombro en jugadores bueno en la selección española de voleibol que si alguno quiere los datos yo se lo mando y que lo lea tranquilamente otra de las aportaciones que pudimos hacer hace un año fue en otro congreso también internacional de readaptación de lesiones donde pues también presentábamos ya los efectos de la recuperación pasiva y activa en este caso con jóvenes entrenados y algunas publicaciones que tenemos en el horno pues bueno un artículo junto al doctor Chicharro la doctora Vicente perdón Matos Duarte que ya me lío con tanto nombre y bueno esperamos que esté pronto a disposición de todos no obstante quien quiera leerlo en primicia pues también me lo puede pedir y luego otro póster que llevamos a un congreso en el INEF de Madrid en diciembre de un caso de estudio sobre el entrenamiento de músculos respiratorios bueno un poco distinto de lo que venía haciendo pero una cosa más entonces bueno aquí la siguiente pregunta y por eso quiero que levantéis la mano ¿quién conoce esta plataforma de aquí o este símbolo o este arriba la mano? vale ¿os acordáis que Elías os ha dicho antes la importancia de las bases de datos la importancia de tener calidad en la información? pues bueno esto para mí fue mi PadMed mi Medline mi Scopus mi WOS en el trabajo de fin de grado artículos que publicamos en español completamente traducidos sobre investigaciones científicas que esta es otra cosa de las que me dedico en mi día a día de las que soy responsable de formación por ello también quería hacer una pregunta al aire ¿quién conoce a esta figura de aquí? levanta la mano por favor muy poca gente pues siendo de primero tercero o cuarto deberíais conocerle porque es el autor de los principales libros de fisiología del ejercicio y aunque no le pongáis cara le deberíais poner por lo menos nombre y es el director de nuestra plataforma de formación esto es un poco de publicidad pero es publicidad buena porque yo sé que buscar en Scopus buscar en la WOS a veces es un poco complejo bueno pues aquí os damos nuestro trabajo de día a día publicaciones contenido en español de diferentes temáticas que tiene mucho trabajo detrás en libre acceso para que podáis empezar por aquí estos son resúmenes de artículos son pues pequeños tomos que vamos confeccionando sobre diferentes temáticas y que os pueden ser de utilidad vale de cara a elaborar trabajos trabajos final de grado y demás eso sí siempre pues citando tanto a la investigación en sí cuidado con el copyright y con y con los plagios pero todo lo demás información para vosotros y que además también hago un llamamiento porque siempre que estamos aquí sentados nos gusta quejarnos mucho del grado de los profesores de a veces que mal funciona no sé qué asignatura o el canvas pero cuando uno se va fuera de esta casa se da cuenta que tiene una herramienta muy potente que es la universidad y los profesores que componen pues esta casa entonces una de las cosas que os quiero llamar la atención es que que no os pase acabar la carrera para daros cuenta de la suerte que tenéis sino que ahora mismo intentéis maximizar todos los recursos que tiene la universidad y por ejemplo uno de ellos fue este simposio que hicimos el año pasado aquí en esta universidad con la plataforma en la que yo trabajo en fisiología y ejercicio y que fue de talla mundial pues porque participaron gente pues como Benjamin Levín que es un cardiólogo de la NASA Marcus Hammann que trabaja con población militar Eric Wick que trabaja con la selección noruega de fútbol y un largo sinfín de autores que han participado en este simposio y al que en su día pudisteis tener acceso al igual que tenéis ahora en la plataforma así que si alguien quiere rápidamente te saca el QR y lo tiene sigo fuera publicidad 3 2 1 paso genial otra de mi actividad que realizo bueno que vuelvo que vuelvo que vuelvo venga era para si estabais atentos va rápido no os distraigáis dejarlo ahí luego lo miráis por favor vale sigo lo ha cogido de al lado así que luego lo pasa otra de las cosas que hago en mi día a día pues es trabajar en la unidad de control del rendimiento donde damos soporte a diferentes deportistas federaciones y bueno cualquier persona que se dedique al alto rendimiento y lo que hacemos es pues básicamente una carta de servicios o de valoraciones para el preparador para el cuerpo médico para quien lo solicite desde evaluación del rendimiento físico control de cargas posible también acercar investigación porque os adelanto que no todos los que trabajan en alto rendimiento son doctores y lo que sí que hay es o debería ser es una transferencia de la ciencia a la práctica que cada vez se requiere más y es un paso muy importante y bueno pues también ahí nosotros tenemos una parte importante que hacer entonces bueno dentro de todo el batiburrí que tenemos de aparatos de medición algunos os harán otros no tampoco me voy a meter ahora a hablar sobre cada uno de ellos pero bueno que sepáis que como como CAFIT pues tenemos también estas este papel importante sobre todo en la salud del deportista la prevención de lesiones y en el control del rendimiento otra de las cosas que también realizo ya no es actividad profesional bueno profesional sí creo pero no laboral es participar en el grupo de investigación de mi universidad donde bueno también tenemos diferentes lo componen diferentes doctores o doctorandos cada uno con su línea de investigación y como adelantaba anteriormente concretamente yo me dedico al estudio de los tactical athletes de población militar y hemos podido ya empezar a hacer pues nuestras primeras aportaciones en Toledo en la en la academia militar del ejército de tierra realizando diferentes aportaciones esa transferencia del conocimiento que por ejemplo a esta población se les escapa se les instruye se les forma y se les enseña muchas tácticas mucho manejo y mucha formación militar sin embargo no dejan de ser atletas y concretamente como me gusta decir a mí el atleta táctico entonces bueno aquí pudieron ver ya una primera muestra de todo el potencial que podemos ofrecer y también pues bueno mi primer mi primer minipunto en la tesis doctoral entonces bueno entrando un poco en el por qué es importante recurrir a la ciencia cuando nos encontramos ante una problemática ya digo que esto no tiene que ser necesariamente en gente que esté haciendo el doctorado o gente que haga el máster sino simplemente personas como vosotros que os dediquéis a lo que os dediquéis tenéis un problema tenéis una situación a resolver lo ideal sería recurrir a la ciencia recurrir a las bases de datos recurrir a diferentes investigaciones a ver qué han hecho otros autores simplemente para intentar definir el camino a veces se aleja mucho de la realidad porque por ejemplo uno de los problemas que me encuentro yo tanto en la tesis doctoral como en mi trabajo del día a día es que son cuerpos especiales tanto tácticos como de alto rendimiento y publicaciones de este nivel pues hay pocas pero bueno siempre me podría acercar un poquito más a la realidad haciendo ese trabajo de campo y haciendo ese trabajo de revisión de la literatura entonces bueno esto es una de las cosas que yo intento decir cuando voy por ahí a hablar no a gente como vosotros que sabéis cuando hablo sobre RPE pérdida de velocidad velocidad media propulsiva o cualquier variable que utilicemos para la medición del rendimiento algo que sí que les digo a gente que por ejemplo esto no lo tiene muy habituado es siempre hay algo que aplicar siempre podemos ayudar en la programación y además siempre encontraremos algo de evidencia aunque sea mínima o experimental o algún estudio piloto que nos intente guiar en nuestro proceso del día a día entonces bueno esto por poneros un ejemplo práctico y no meterme tampoco ya he dicho en metodologías ni en ni en una charla muy teórica una de las cosas que a los militares les parece muy sorprendente es como cuando se implanta un test aquí tenemos una revisión de las lesiones musculoesqueléticas en los Estados Unidos en el ejército de Estados Unidos como cuando se implanta un test resulta que baja el índice de lesiones ¿qué pasa? que el test es mágico es maravilloso no, no lo es simplemente se está implementando o metiendo un control un control del estado físico que lo que hace es un semáforo una señal de alarma cuando alguien se puede lesionar o cuando alguien está en plenas facultades entonces bueno aquí algo tan sorprendente como un test resulta que es capaz de disminuir sobre todo fijaros la tasa total de lesiones y las lesiones producidas en el entrenamiento que van de la mano porque aquí el no pain no gain todavía se lleva luego esto es uno de mis primeros artículos de la tesis simplemente como me pidió Alejandro que intentase traeros de forma práctica lo que es la ciencia pues bueno una de las problemáticas que me encuentro yo es cómo se evalúa un militar o concretamente a un táctico a un militar táctico pues bueno yo me voy a la literatura y encuentro diferentes diferentes medios o diferentes baterías de test que no sé muy bien cuál coger porque cada una habla de una cosa entonces bueno yo aquí que este es mi primer artículo intento resumir un poco cuáles son las principales herramientas los principales test las principales metodologías en qué cuerpos y quién lo dice para evaluar pues tanto la condición física como el rendimiento en estos atletas algunos son discutibles a mí no me gustan demasiado pero bueno también entiendo que cuando se hace ciencia a veces lo que comentaba antes Patri pues estamos muy limitados tanto por recursos como por tiempo como bueno pues intentar utilizar material que esté validado entonces también limita un poco ¿no? pero bueno dentro de todo pues este es un poco mi resumen de mi primer artículo y a lo segundo que estoy tratando también de llevar a buen cauce pues es tratar de definir las demandas neuromusculares de estos cuerpos y bueno intentando realizar algo como lo que hicieron ya Merrigan y colaboradores en 2021 con pues bueno ¿por qué debo entrenar un CMJ cargado? eso es una pregunta que como decía antes Patri yo soy muy curioso me hago preguntas ¿por qué? uno que salta un helicóptero debe de hacer un drop jump cargado un depth jump o un rebound jump bueno pues son preguntas que hay que resolver o ¿por qué debería entrenar un isométrico máximo? o ¿cuándo debo entrenar por potencia? un trabajo más de potencia ¿cuándo debo entrenar un trabajo con pérdida de velocidad? bueno pues todo esto es lo que intentamos definir o lo que estoy tratando de definir todavía me queda parece aquí que he hecho muchas cosas pero de momento solamente he leído y he tocado algunas puertas y por aquí vamos y luego bueno ya digo que yo no quería dar tampoco ninguna disertación ninguna clase teórica sobre metodología de la investigación que tenéis aquí mejores recursos que yo seguro os invito a que si alguno quiere leer más sobre mi línea de investigación si alguno quiere seguirme en redes sociales pues publico por ahí todos estos aspectos teóricos o un poquito más en profundidad por si a alguno le interesa y luego algunos mensajes que os quiero dejar caer como antiguo alumno y sobre todo cuando yo estaba ahí y que también veo cuando trabajo con otros profesionales lo primero es si yo voy a aplicar un test si yo voy a proponer una investigación primero me lo aplico a mí por lo menos para saber qué se siente yo por ejemplo leí un artículo sobre cómo evaluar la fuerza isométrica máxima de la cadena posterior y aparece este test de aquí pues primero no lo voy a probar porque parece que tiene mucha literatura pero es del año creo que 80 85 por ahí tiene un par de años ya sin embargo se sigue usando bueno pues voy a ver primero cómo se hace primero cuáles son mis sensaciones y después cómo lo puedo cómo me puedo apañar con lo que tengo o por ejemplo wingate que me hice el viernes pasado hacía mucho que no me hacía uno como pica pues igual a probarlo o por ejemplo la handy gym que es una lo venden como un artefacto para entrenar en casa con deportistas de alto nivel pues eso cuando le doy caña con las piernas huele a quemado pues también es una cosa que hasta que no te pones a hacerlo no lo sabes y luego también y aquí pullita pullita Elías no me vale de nada ser muy fuerte aquí si luego no soy muy fuerte aquí o por lo menos a mí me parece eso en mi modalidad deportiva que no es ninguna son algunas que veis ahí pero bueno yo entiendo por ejemplo Elías necesite priorizar esto perfecto pero nosotros normalmente no entrenamos a culturistas normalmente no entrenamos a powerlifters menos Elías y alguno contados más por aquí entrenamos a gente que realiza ejercicio físico actividad física principalmente para la salud y segundo para el rendimiento físico deportivo entonces no me sirve de nada tener un back squat de 160 si luego vamos a bajar una pista negra y te duelen las piernas de cuando ya llevas tres o cuatro paralelos no me sirve de nada tampoco tener un peso muerto de 200 si luego llega un pivote en balón mano y te manda a tu casa entonces bueno primera es testéatelo aplícatelo y segunda es transfíretelo vale y bueno aquí por último e incido en que no hace falta que seáis doctores no hace falta que seáis máster no hace falta que seáis grandes investigadores para aplicar ciencia y simplemente os dejo una reflexión y es la siguiente lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre con lo cual aplicar la ciencia en tu campo de trabajo siempre y cuando tengamos en cuenta las limitaciones que hemos hablado antes de recursos de que esta muestra trata con 20 sujetos y yo tengo 5 estos son de 50 y los míos son de 40 bueno pues con todas esas limitaciones tratar de ofrecer la máxima calidad sobre todo porque a mí se me hincha el pecho cuando veo gente como pues el grupo de FISAC que también viene mucho por esta casa que seguro que les conocéis cuando veo gente como por ejemplo Jorge que está por aquí sentado viendo la cara que son gente que aplica la ciencia a su día a día y que no se encierra solo en una probeta esos estudios son interesantes son necesarios pero una de las labores como os ha dicho antes Patricia es acercar la ciencia a la gente pues que no le no le interesa y tampoco le tiene por qué interesar entonces bueno para finalizar me ha ajustado el tiempo 20 minutos no os durmáis escaneáis por favor el QR que es una simplemente es un feedback para mí me gusta seguir mejorando sobre cómo ha ido la presentación también tenéis mi contacto por si alguno quiere pues mi TFG mi TFM o alguna de las aportaciones que hemos hecho en congresos que si os interesaba lo tenía preparado por aquí pero creo que no es el caso y muchísimas gracias a todos y un placer estar por aquí ahora sí muy bien muchísimas gracias a los tres ha sido un placer escucharos ellos son antiguos alumnos o sea no son profesores no son doctores por ahora son antiguos alumnos entonces vosotros vais a estar ahí y parece que no siempre os cuento la historia en tercero que tercero es muy rápido y que cuarto se pasa volado entonces ellos os han traído la reflexión máxima de todo su trayectoria a nivel profesional y a nivel académico haciendo hincapié de que aprovechéis de que seáis esponjas y que realmente os nutráis de esta casa de la universidad del grado de los profesores de las tomas de datos de las investigaciones etcétera etcétera vale gracias una vez más creo que ha sido un auténtico placer me alegra ver también aparte de alumnos a profesores porque os hemos visto crecer y ha sido realmente emocionante que nos contáis que nos contarais vuestra trayectoria muchas veces nos perdemos en Instagram en cafés en cosas rápidas y hoy hemos tenido un tiempo para ver lo excelente que sois y los excelentes que os habéis hecho y que os habéis hecho de forma autónoma así que enhorabuena y felicitaciones dejo parte a turno de preguntas no tienen por qué ser meramente técnicas y si alguien tiene alguna pregunta sobre pues su situación profesional académica o técnica sobre algún tema en concreto fuerza hormonas tema militar y demás pues os dejo tiempo para que se lo podáis preguntar alguna pregunta por ahí tenemos una un segundo para que se quede grabado también si puedes preguntar por ahí ¿sí? 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 Pues mira, yo analicé nerviosismo, hiperexcitabilidad, taquicardias, molestia gastrointestinales y dolor de cabeza. Los tenía ahí todos en la diapositiva y de hecho tenía puesto un porcentaje de la incidencia de la muestra de los que habían sucedido. El más alto fue el que he hecho énfasis, que es el del tema del nerviosismo, que era un 46 y pico por ciento, que la verdad es a tener en cuenta. El que menos, dolor de cabeza y molestia gastrointestinales. Esos eran los que menos tenían. También te digo que es una dosis de cafeína que tiende a ser bastante elevada. Suele ser el techo máximo que ya nos garantiza mejoras. Por encima de ahí ya estaríamos entrado en territorio en vez de ergogénico, ergolítico. Serían casi que mayores, no habría más beneficios, sino que tendrían más efectos secundarios. Y esos son principalmente. Nada. Muy bien. ¿Ahora? No, ahora yo no. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Muy buena pregunta. No hice ningún cálculo al respecto, pero era una dosis relativa. O sea, todos, en función de su mismo peso corporal, recibían la misma dosis. No me paré a analizar si, pues, en función de haber tenido eso, una misma dosis, quizá los que eran más ligeros tenían a responder peor. Así que, en ese sentido, no te puedo contestar. Así que te puedo decir eso, que era una dosis relativa. No todo el mundo tomaba 6 miligramos por kilo. Pesaras 80, pesaras 100 kilos. Eso era. Nada. Sigue sin ir. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, porro. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Puedo estar ahora mismo? Silencio, por favor. Sí, sí, te escucho. Una de las investigaciones sobre vitales. Yo quería saber cuáles son los factores de detenimiento que se identifica sobre esos militares y luego también el tipo de periodización que tiene por ellos. Depende. Porque cuando hablamos de militares, esta frase mola, ¿no? Depende. Depende, porque date cuenta que hay unidades que se dedican, por ejemplo, como la UME, militar de emergencias. Apagan fuegos, desastres humanos, se tiran desde el... Bueno, ya los has visto, ¿no? Los portaaviones, ¿no? Luego tenemos la marina, luego tenemos la sección de reconocimiento, luego tenemos policías, los officers, que son como se llaman los que están patrullando por la calle. Tenemos bomberos, tenemos cuerpos especiales que se dedican desde atentados, secuestros, embajadas... Bueno, hay muchísimos perfiles. Te diría que casi tantos o más como modalidades deportivas. Entonces, tú me acabas de hacer una pregunta que yo te podría decir, te la hago al revés, ¿cómo haces una programación, una periodización en el deporte? Me vas a decir, depende, ¿qué deporte? ¿Qué deportista? Pues yo te digo, depende, depende de cuál. Es verdad que cuanto más, definiéndolo como táctica al athlete, cuanto más especializado es, cuanto más de cuerpos especiales, peor para programar, porque cada día viven en alerta. O sea, ellos van a la base y igual se tiran dos meses, tres meses, teléfono en mano, del mando, y cuando les piden que tienen que salir, salen. A veces salen una semana, otras veces salen 90 días, 100 días... Entonces ahí, cada uno se apaña como puede, pero bueno, para estamos nosotros. Porque esto es una de las preguntas que me hacían, por ejemplo, los más complejos, ¿no? Pero es tan complicado que no se programar, pero si es que ya nadie programa a un año vista. De hecho, una cosa que nos decía Esther en la carrera es, la planificación se escribe a lápiz. ¿De qué te sirve planificar de aquí un año vista? Yo, por ejemplo, me he puesto malo la semana pasada. Ya no me vale lo que me había planteado para dentro de dos meses, ¿no? Entonces yo me voy planteando, pues, no partido a partido, porque soy del Madrid, pero bueno, sí me lo voy haciendo como poco a poco, ¿vale? Entonces esto lo digo siempre lo mismo. Monitorizo, veo cómo estás, cargas, ¿vale? Ey, no sé cuál era la otra pregunta, o ya están todas. Yo creo que están todas. Vale. Yo quiero otra. Dale. Es que yo creo que no se entiende una cosa sin la otra. De hecho, uno de los grandes problemas, sobre todo, yo creo que cuando somos estudiantes, o por lo menos en mi clase, cuando yo estaba aquí, sí éramos conscientes de ello. Bueno, el llamado equipo multidisciplinar, EA, importante, porque un deportista tiene que comer, tiene que dormir, se lesiona o tiene molestias y tiene que rendir también mentalmente. Acabo de mencionar cinco figuras, un médico, un fisioterapeuta, un licenciado en CAFID, un psicólogo y un nutricionista, si no lo he dicho ya. Entonces, el que piense que pueda abordar todo eso, mal. Entonces, ¿lo trabajan? Pues yo creo que depende, no sé si todos. También son limitados los recursos. De hecho, si quieres apuntarte una referencia a Ricardo de la Vega, que es un psicólogo que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y también trabaja en el CAR, trabaja con militares y trabaja desde la psicología. Lo ideal sería tener un equipo multidisciplinar como, por ejemplo, está el del centro médico, pero no siempre tiene los recursos. A tu pregunta, sí, se debería trabajar por un profesional competente. Esa es la pregunta. Bueno, aquí viene una de las cosas más difíciles de hacer en un estudio de este tipo, que es pedirle a los señores sujetos que reduzcan al máximo posible la cantidad de cafeína que ingieren. Es como todo, las condiciones perfectas no existen, las condiciones de laboratorio no existen y un mensaje que quiero transmitir es este, precisamente, que las condiciones de laboratorio son excepcionales y que luego a la gente que entrenéis, que tengáis en vuestro día a día, vais a ver que de las condiciones de laboratorio a lo que es la realidad, hay un mundo muy, muy grande. Ahí nosotros, en ese sentido, tenemos que ser capaces de adaptar al máximo esas condiciones de laboratorio a la realidad, porque hay un montón de factores que no podemos controlar. Así que no se puede hacer más que pedirles a los señores sujetos que, oye, por favor, intentad reducir al máximo la cantidad de cafeína que ingiráis.